Esi ha llegado a México. Veamos el reporte. El señor Luca Burey, presidente de L'Oréal México, nos amplia el respeto. Pues México es muy estratégico por el grupo L'Oréal, por lo menos por tres razones. La razón número uno es que ustedes, las mujeres mexicanas, tienen cánones de belleza que son muy únicos en el mundo. Les encanta la transformación, les encanta el resultado visible y sobre todo les encantan los colores. Y no es así en ningún otro país del mundo. La segunda razón por la cual es tan importante México para el grupo L'Oréal es el hecho de que el tamaño del mercado es muy grande. Hay 112 millones de mexicanas y mexicanos que hacen que el mercado valga más o menos para nosotros en nuestras categorías algo como 80 millones de pesos. Y en este contexto, ¿cómo se inserta Esi en su estrategia de negocio? Esi va a ser un servicio adicional para nuestros amigos de los salones de belleza. Y Esi nos encanta porque Esi es color y como decía antes, México es color. El señor Jerum Temerman nos explica la obsesión del color. El lanzamiento de Esi en México representa un valor agregado en los salones de belleza y de uñas. Y estamos felices de dar a las mujeres mexicanas ese regalo de color. Esi estará presente en los mejores salones de belleza y de uñas en donde las mexicanas encontrarán la sofisticación y el color. México es lleno de amor y color. Y eso es lo que la Esi brand se ha construido en. Tenemos más de 250 colores disponibles aquí en México. Starting hoy, tu manos son la llamada a la mundo del mundo. La gente se mira a tus ojos, la gente se mira a tus ojos y la gente se mira a tus manos. Bueno, yo quiero todos en México a disfrutar de la color. ¡Gracias!